Wendy en 4 minutos, ¿Quién chuchas es Wendy? ¿Alguna vez has soñado con tener un yo-yo del futuro hoy que literalmente esté rodeado de energía láser? No lo sé, tú dime. Y que sea canónicamente mejor que la resaltada de la ser de Ezra Bridges, pues bueno, eso es Wendy, ¿no? Básicamente una mecánica entre piratas, ¿no? No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Y bueno, esta sigue a Aileen en todas sus aventuras, la pirata más olvidada que las cantaba de tu ex, ¿no? La verdad, las cosas como son. Por todo el barco, ella es el corazón y alma, ¿no? Y junto con ello, su yo-yo fue hecho de baterías viejas. O sea, todo en la latina en todas. Reutiliza cosas viejas, es pirata, es chaparra, ¿qué más puedes pedir? Sí, sí, sí. Habilidades, chispa de enlace, tierra de ducha latina mal hecha, ¿no? El ataque especial posee un 69% de generar stun. Así es, es un stun re potente, por lo que bueno, hasta ahí la unidad puede paralizar a cualquiera, ¿no? ¡Oh, my God! Flecha de rayo, pues posee la habilidad de evadir ataques, ¿no? En un 34,5%, no es tan mal. Y genera un ataque al evadir, ¿no? Y este ataque literalmente, literalmente se conecta con el ataque especial. Y pronto sabremos el por qué. Ataque corto. Lanzará bolas de acero a lo tipo Jairo Zeppelin, ¿no? Por lo que podemos decir hasta ahí que la tipa tiene bolas. Y bueno, junto con ello, pues generará seis impactos de tipo disparo y cada uno posee daño de 26,000 puntos. Nada mal, nada mal. Podríamos decir que sí funcionaría si la unidad siquiera tuviera la capacidad de acercarse, pero jamás se acerca. Así que es un ataque que ni siquiera va a ejecutar. ¡Me lleva! Ataque largo lanzará lo que yo denomino el yo-yo de la muerte de su infierno. Y bueno, es un yo-yo envuelto en llamas que tiene una distancia de 600 puntos. Nada mal, nada mal. Atraviesa defensas, no genera retroceso. Es de múltiples impactos de tipo fuego. Y genera un daño de 96,000 puntos por impacto. Nada mal hasta ahí, pero este ataque es ocasional. Así que bueno, es muy difícil que lo realicen. Por lo que... Pudo ser mejor, pudo ser mejor. ¡Eso no me lo esperaba! Ataque especial, pero sin duda es lo mejor de la unidad, ¿no? Posee una distancia de 1,150 puntos. Y bueno, el yo-yo asesino a donde le pegue en el aire, pues literalmente va a hacer caer un calentador de ducha latina. ¿No? Creo que es muy obvio que sí. Y bueno, con ello ya dicho, pues esta generará daño constante de 28,000 puntos por múltiples impactos de tipo explosivo que nos darán retroceso. Y aprovechando ya esta oferta, pues bueno, cada vez que realice un ataque especial a la unidad de aquí para adelante, pues el calentador de ducha mal hecho, pues se cargará de energía eléctrica. No tanta será que literalmente tendrá una distancia de 300 puntos de radio, obviamente. Y bueno, generará stun a diestra y siniestra, ¿no? Por lo que nada está mal, no está mal aquí los corrientes eléctricos del destino del calentador mal hecho, ¿no? ¡Qué habilidad, señor! ¿Cómo usarla? Es fácil, ¿no? Solo saca un buen tanque de manera rápida y luego saca esta unidad, ¿no? Básicamente va a lanzar su yo-yo asesino al cielo y dejará caer el stun masivo contra el oponente, ¿no? Mientras la unidad tanque enemiga va ganando terreno a diestra y siniestra, ¿no? Con sus 5 puntos de velocidad, pues no se terá mucho problema hacer esto. Por lo que hasta ahí es un gran apoyo. Desventajas, quizás lo peor de la unidad es que su bajísimo HP de 370.000 puntos, sumando a su buena velocidad, pues bueno, la hace en blanco fácil del stun, irónicamente. Pero no se le sorprende si tiene una mecánica que ni siquiera sabe hacer una buena instalación de una ducha con cable neutro, ¿no? Pero bueno, en fin, como sea, luego de ello, pues los ataques corto y largo, pues son tantas situaciones que están de adorno. Y bueno, unidades con anti-stum masivo que literalmente se aprovechen de ello y se curen. ¡Uf! 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 Amigo, yo no quisiera hacer esta unidad, pero bueno. ¿Tú qué dices, Morris? 50-50. Tiene sus pros y sus contras. Así que la próxima vez que quieras decidir si ir por esta unidad o no, recuerda este video. Y también de ver qué tal le va al enemigo con esta unidad, mientras tú tienes un idiocete o una Claudia o una Rita for Liberty. Este fue Driel Caballero Nelty, se despide, siéntate un gran día, tardes o noches, desde conocerte la misma. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!